El partido FMLN Como lo hemos dicho desde el inicio del programa Como es el tema del resultado de sus visitas hacia el exterior Así como también un análisis de él propiamente De algunos temas de política doméstica Especialmente enmarcadas en lo que es este cuarto año Cumplimiento de cuarto año de gobierno del presidente Elías Antonio Saca A usted quiero invitarlo a que como siempre nos acompañe Nuestra línea de teléfono en el estudio es 22832157 También está disponible nuestro buzón electrónico La dirección es ernestolopez.com.sv Para que usted nos escriba Nuestra señal es vivo abierta al mundo Como lo ve usted en este momento Es a través del www.canal21tv.com.sv Ahí nos puede sintonizar Saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos Mauricio, entiendo que el mundo está integrado Globalizado, comercialmente, políticamente Pero, ¿qué beneficio tiene para tu candidatura presidencial Viajar al exterior en medio de una campaña? Hablemos especialmente del resultado de tu visita a Europa Bueno, la verdad que las visitas internacionales No están motivadas Por un interés estrictamente electoral Más allá de eso Estamos conscientes que el nivel de la crisis que vive nuestro país Demanda de acuerdos nacionales Pero también de alianzas estratégicas a nivel internacional Y yo en ese sentido he puesto en agenda Visita a gobiernos exitosos De países tanto de Europa como de América Latina A quienes desafortunadamente no hemos vuelto a ver Ni hemos construido una sólida alianza Que podríamos sacarle provecho de la misma Las dos últimas visitas estuvieron concentradas en Alemania La Unión Europea y la semana anterior en Brasil Estuve en el Palacio Plan Alto en Brasilia Con el presidente Lula El presidente de la Cámara de Diputados El presidente del Senado Y cuatro de sus más importantes ministros Del gabinete del presidente Lula Y en Alemania estuve reunido Con el presidente del Partido Socialdemócrata Alemán El señor Kurt Beck El ministro de Relaciones Exteriores Que nosotros aquí conocemos como canciller Pero la figura del canciller allá es la del primer ministro Entonces hablemos más bien del ministro de Relaciones Exteriores Responsable de la política exterior Y probable candidato a ocupar justamente La silla de primer ministro o canciller En las próximas elecciones del próximo año en Alemania Y altos funcionarios de la Unión Europea ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es articular una serie de relaciones Que le permitan a nuestro país Insertarse de manera exitosa En el concierto de las naciones del mundo Pero sobre todo construir alianzas políticas y económicas De cara a la construcción de un nuevo gobierno Que estamos seguros que lo vamos a lograr A partir del primero de junio del próximo año Hay que tomar en cuenta que Alemania Es el segundo país más importante de la Unión Europea En cooperación externa Luego de España Es un país cuyo gobierno ha tomado la decisión De aumentar a 1,7% del PIB Los fondos para la cooperación En la locomotora de Europa Y por lo tanto es importante establecer relaciones estrechas Con su gobierno y con su pueblo Y en la Unión Europea En estos momentos está en negociación Un tratado de asociación Entre la Unión Europea y Centroamérica Que en nuestra opinión es fundamental para el país Para la región también Porque no solo se trata de fortalecer Los lazos de carácter comercial No es simplemente un acuerdo de naturaleza comercial Está el componente del fortalecimiento De la institucionalidad democrática Y los fondos de cooperación para el desarrollo Que son vitales para nuestro país Sin que eso implique renunciar a un esfuerzo nacional Es decir, a políticas redistributivas del ingreso Que permita hacer llegar más recursos A los sectores que más lo necesitan Interesante cuando tú me planteas Que no solo se trata de abrir el país Abrirse hacia buscar nuevas relaciones comerciales Sino que también verlo desde otro ángulo Y específicamente cuando me hablas De la institucionalidad democrática, etc. Fueron más acercamiento con partidos socialdemócratas Esto de alguna u otra forma No te distancia, Mauricio Del pensamiento revolucionario Que tiene tu partido Todo lo contrario En cuanto a esa... Todo lo contrario Los estatutos del FMLN Lo definen justamente como un partido revolucionario Y democrático Y el concepto de revolucionario Hay que entenderlo en su verdadera esencia Lo que el FMLN está haciendo Es justamente revolucionando Transformando el ejercicio público nacional Ya no un ejercicio público Determinado por intereses de grupo Por intereses minoritarios Por poner la maquinaria del Estado Al servicio de un pequeño grupo de interés Sino que la maquinaria del Estado Al servicio de los intereses de la nación El hecho de que el Partido Socialdemócrata alemán Este cogobernando junto con la democracia cristiana El hecho de que el Partido Socialdemócrata alemán Sea uno de los partidos más importantes de Europa Y yo haya tenido reuniones No solo con autoridades del Partido Socialdemócrata alemán Sino que también con autoridades del gobierno alemán Y de la Unión Europea Donde ahí, en el caso de la Unión Europea No estamos hablando de un partido político en particular Yo me reuní por ejemplo Con cuatro miembros del staff político De la comisionada de Relaciones Exteriores De la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea La señora Benita Ferrero Que tiene bajo su responsabilidad Ese proceso de acercamiento entre la Unión Europea Y el continente Y particularmente Centroamérica Y ahí no estamos hablando de un partido político en particular O de una nacionalidad en particular No se trata de distanciarse de su vocación revolucionaria De su vocación democrática Todo lo contrario Se trata de ver las relaciones internacionales desde otra óptica Mis acercamientos no son de carácter ideológico Las visitas no tienen una motivación ideológica Tienen una motivación de carácter estratégico Hay que construir nuevas relaciones Hay que tener una inserción más provechosa Para nuestro país en el mundo Hay que estrechar las relaciones con aquellos gobiernos Que han resultado exitosos Y que sin que estos sean paradigmas Y modelos a seguir Pero sí, hay que conocer las experiencias De países que han resultado Y de gobiernos que han resultado exitosos En la solución de sus problemas Te pongo el caso de Brasil, por ejemplo El presidente Lula en Brasil Con quien estuve conversando El jueves de la semana anterior En el Palacio Planalto En su despacho El presidente Lula es un referente democrático de la región Y es un presidente de izquierda De un partido socialista Que venció el estigma Que ha existido hasta ahora En los gobiernos de izquierda de la región De que no se puede llevar a cabo O combinar exitosamente Políticas de crecimiento económico Con políticas sociales Que permitan reducir los altos niveles De pobreza y marginalidad Que tienen nuestras sociedades Brasil, bajo la administración Del presidente Lula Especialmente en los últimos dos años Ha hecho posible Que más de 23 millones de brasileños Viviendo en la pobreza Con una renta mensual De menos de 300 dólares Pasen ahora a tener ingresos Que promedian los 800 A los 1.100, 1.200 dólares ¿Por qué no vamos a conocer Las experiencias exitosas Independientemente Del signo ideológico De los partidos Que representan estos gobiernos? Tengo una invitación Del presidente de República Dominicana Leónel Fernández He estado con el presidente Martín Torrijos Presidente socialdemócrata He estado con el presidente Álvaro Collón Y eso no significa Ningún giro Ningún viraje De parte del FMLN O un distanciamiento mío Con respecto A las posiciones ideológicas De liderazgo del FMLN Significa una visión Diferente de las relaciones Internacionales ¿Esto significa entonces Que te identificas mucho Con la socialdemocracia? No, no estoy diciendo Eso tampoco Si es que entonces Aquí habría que situar Las cosas en su justa dimensión Entonces cuando yo me reúna Con el Banco Mundial O con el FMI De hecho ya tuve Una reunión acá ¿Vas a ser un capitalista? Entonces van a decir Que yo me he convertido Al neoliberalismo Más ortodoxo Y estoy de acuerdo Con el consenso De Washington Que hasta los mismos Organismos financieros Internacionales Han considerado Que sus recomendaciones Han entrado en crisis